saludos maceres y pues aquí estamos en un nuevo vídeo hoy si ya estamos haciendo contenido más frecuentemente y pues el día de hoy llegó navidad a mi casa y pues resulta que una banda cristiana por cierto que se llama skylet que le va a parecer que le va muy buen sonido vamos a arreglar un poquito la luz ok tiene muy buen sonido me gusta como tocan y pues lo busque aquí en el país y no encontré ese disco es el Unleashed aquí les va a aparecer y por cierto por si lo quieren comprar en amazon y apoyarme pues aquí les va a aparecer el link en la descripción y pues el día de hoy mi mamá me lo regaló y pues ya llegó así que vamos a proceder al unboxing así que pues vamos a romperlo el arcaico como debe de ser así que acá vamos a ver qué más viene no viene nada y pues este es el disco Unleashed Cielos que macizo donde tiene pues las canciones que realmente más me gustan Feeling Bancy de hecho la primera y la quinta son las que más me gustan de este disco Feel Invincible y Undefeated y pues tienen la de Burning Down que también me gusta así que pues vamos a proceder al unboxing y pues acá procedemos a abrirlo de la parte superior disco original muchas gracias mamá te luciste vamos a hacerle de otra perspectiva y pues acá vemos al menos John Cooper aquí estoy a una mano y le vamos a quitar lo demás del plástico este fue un pedido exprés la navidad ya llegó Skyline Undefeated la verdad está super genial Skyline Unleashed y pues el folletito que realmente los últimos discos que yo he comprado así de bandas que me han gustado son una porquería ya solo traen una hojita y de ahí nada no era como en el pasado que traían las letras de canciones pero todavía no las traen vamos a ver Feel Invincible ah esa sí la trae sí trae la letra de las canciones bien target oh my bad la onzorba genial Skyline John Cooper Corey Cooper la esposa Jen Ledger la baterista Seth Morrison el guitarrista que genial que conserve esa esencia de traer las letras de las canciones que cool que bueno y ahí en el fondo hablando a mi hijo super genial este ha sido el unboxing de ahora salud ya lo vamos a escuchar es que while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating I'm waiting and always hesitating kryptonite desires set my heart afire Azb A a A A A A A